Más fans de los leones ¿Por qué? Equipo bicampeón Campeones Haz todo Todo lo que quieras Rombo y dime De Michelle y Cachaza Las dos en Las dos Esto es guerra Y quiere 3, 2, 1 Este juego Ayuda a salvar Este juego ayuda Por eso es muy importante Cachaza y Michelle Vota por tu preferido Dominicatev.com.p Es eliminado Vamos, vota, vota Chaza Y a ver Oh, calla Dios de usted Que divertido Sí Bueno, bueno, bueno También el Mr. Pete De hecho El hombre Ok La cuenta de 3, 1 Va Roca Aquí está El show Roca Zona por la cual Yo no le pongo el polo Que es porque no me queda Sencillo El hombre Roca El tupajirán El tupajirán El tupajirán El tupajirán Ejentablemente se acabó Tupajirán Yo para las Cobras Sí, te escucho Eeeeh Tupajirán El tupajirán El tupajirán El tupajirán El tupajirán Eeeh Comienza Versus y comienza Perversus Cash. Atención todos. El Versus de esto es guerra. Michelle Soifer, la que gane. Sentencia y prendo lo importante que es esto. Tiene unas palabras para cachar. Oh, garotillo. Hay que despedirte de esta manera porque se te va el avión. ¿Te va? Eres tú. Pero, como ya sé, nadie se queda acá y cachaza tiene. Michelle, si ganes algo compitiendo jamás llegará. Yo haré de todas mis fuerzas para quedarme. Se dijeron, no hay más palabras. Mento del Versus. ¿Qué pasa, Michelle? A ver si es libre, no hay reglas. Te voy a leer con esto. Empieza el Versus. Las participantes. Circuito para una, las tres sin. De su color sobre la marca. Toque la campana. Sentencia. Perfecto, entonces aquí se empieza el Versus. El Versus se inicia en... Dos. Dame Michelle. ¡Oh! ¡Germinación! ¡Oh! 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 ¡Oh, Michelle! Tomando la delantera. ¡No besos, carriles! ¡Ni se pismo! ¡Poses emblemáticas del programa! Dos tiempos. Quedarse por llegar de temporada. Ya está ascendiendo para... A este roja, la cinta, en la parte roja. Roja. Ahí está. Perfecto. A tres cintas, será... La primera que colocar tres cintas de la malla, será la que deje la sentencia. ¡Ya aquí está, Michelle! La vía de... Cada de los leones. Inicia la web y cerca aparece... ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Michel! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, vamos! ¡Qué esfuerzo de Miki por salir de la sentencia! ¡Cell por la segunda! ¡Y ahora mismo turno! ¡Cachá, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Guerrero! ¡Tienes como de cobras de este... ¡Pero el capitán! ¡De favor! ¡Pasa que no entiende! ¡Michel y Cachá! ¡Por favor, Guerrero! ¡Pasar! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Cachá, ahora es lo que tiene! ¡Aaah! ¡Michel! ¡Pantanita cinta! ¡Gracias a Montalvo, a esa pasión por el Perú! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Cachá! ¡Asciende! ¡Ya! ¡Rumbo! ¡Cinta en la zona roja! ¡Pantanita cinta en la zona roja! ¿Qué pasa con Cachá? ¡Vamos, Michi! ¡Michel! ¡Va a colocar... ¡Va a colocar... ¡Cachá! ¿Qué pasa? ¡Aúntica sentencia! ¡Mira, Cachá! ¡Mira, Cachá! ¡Tenquila, Cachacita! ¡Mucha ansiedad! ¡Cachá! ¡Michel continúa! ¡Tiene que terminar el circuito! ¡Calma! ¡Termina, las dos continúan en sentencia! ¡Ya se la está pasando mal! ¡Sí, yo ahora! ¡Vamos a... ¡Y que Michi se tome el tiempo! ¡As que están viendo en este momento! ¡Largo aliento! ¡Ten que exactamente! ¡Pura! ¡Energía! ¡Con todo el tiempo! ¡Con calma! ¡Tiene que terminar el circuito! ¡Las dos permanecerán en ser... ¡Se recupera! ¡Machá! Matías, ese tiempo, esa resistencia del guerrero... ¡Mira de exhaustos! ¡Termina exhaustos! ¡Vamos, Michel, soy... ¡Tú puedes, tú puedes, Michi! ¡Listo! Por algo, Michel, soy propasada. ¡Michel hizo el retorno! ¡El aliento que recibe Michel! ¡De la barra de los leones! ¡Un ambiente... ¡Qué braga! ¡Cachaza! ¡Michel también! ¡Las dos! ¡Vamos, Michel, soy... ¡Vamos! ¡Cachaza sabe que... ¡Y va a pelear a... ¡Todo el Perú en este momento dramático! ¡Eras del programa! ¡Impresionante! ¡Un que pasar! ¡Un poquito más! ¡Tiene que pasar! ¡Ya va a colocar la cinta! ¡A unos cuantos menos! ¡Tienes que amarrar la... ¡Cachaza se acerca! ¡No se deja! ¡Ya está a dar! ¡Ya ahora se... ¡Amenaza! ¡Michel! ¡Ya no puede! ¡Mira con los vie... ¡Va, Michel! ¡Increíble lo que estamos viendo! ¡Ya no dan más! ¡Paso es al... ¡Mir! ¡Michel! 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 ¡Satención! ¡Aplausos para Michel! ¡También para Callaza! ¡Qué lamentablemente! Tendencia... ¡Y por esta noche! ¡El Ana San Miguel! ¡Importante que decirnos cuenta! ¡A final es necesario que estás equivocado! ¡A final! ¡Ya! ¡Pero también la personalidad! ¡Tú! ¡Oh! ¡Mi personalidad! ¡A Patricio! ¡Patricio le refletan de esta manera! ¡No me importa! ¡Hoy te voy a demostrar! ¡Yo sí llevo a la... ¡Tú vas! ¡Lo du... ¡Oh! ¡No hay dudas de Mario! ¡Uh! ¡Vamos a ver entonces! ¡Cubos en equilibrio! ¡Pantes empezarán con un cubito! ¡Virán atravesar los obstáculos al nueve! ¡Recada pasada! ¡El premio ganará la prueba y saldrá de la... ¡Cinco rounds! ¡Equilibrio! ¡Señor director! ¡Eliminación! ¡Se inicia en dos! ¡Y a eliminación! ¡Y Mario Clark! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Y activo, pero... ¡Saben que tendrán... ¡Patricio! ¡Y Mario! ¡Va a sacando venta! ¡Uy! ¡Los dos! ¡Vodric sí! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Felicando la situación! ¡Meocar! ¡Torre de nueve! ¡Increíble veras dando entre ellos mismos! ¡Patricio! ¡Inicia el agüario! ¡Uy! ¡Venta Patricio! ¡Mr. P.I.T! ¡De milésimas de segundo! ¡Ahora tres! ¡Los nervios! ¡La ansiedad! ¡Ahora sí! ¡Deja pelo! ¡Sabe lo que puede suceder! ¡Tres rounds, Mr. P.I.T! ¡Sí! ¡Hace mucho! ¡Al último cubo! ¡Hoy! ¡Un... ¡Nora! ¡Bablemente! ¡Cualquier cosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que empiece! ¡Aaaah! ¡Le aliento a los guerreros! ¡Dos grandes... ¡Por favor! ¡Pelean por llegar a la final, Johanna! ¡Este primer round parece que... ¡Aaaah! ¡Patriana es el primer round! ¡Se hace el primer round! ¡Inicio! ¡Nos vamos por el... ¡Tres round! ¡Favorito! ¡Que no lo creas! ¡Señor director, lance... ¡Y el verso de eliminación! ¡Tres! ¡Dos! ¡Al segundo round! ¡En inspiración en esta versus glamour! ¡Los Leones! ¡Ves a tribuna que se viene a ver el 3! ¡Los Leones! ¡Va a llegar a la gran final! ¡Arranca con ventaja! ¡Vamos a ver! ¡Cualquier cosa puede suceder! ¡Equilibrio! ¡Hay que tener una ciudadana! ¡Espensa, Mr. P! ¡Inicia la par! ¡Con cinco ventajas! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy le veremos el rostro! ¡Un rudo guerrero! ¡Almosa guerrera! ¡Esta! ¡Otra vez! ¡Coloca el cubo! ¡Nos parte con ventaja! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Se igualó! ¡El último cubo! ¡Dale! ¡No! ¡Todo a favor! ¡Será capaz Mario de... ...el puntaje a Patriz Forzar! ¡A ver! ¡Tercer! ¡Dios mío! ¡No es que se... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, Mario! ¡A ver! ¡Cerramos! ¡Mario! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un rato y con esto se va a definir en un... ¡Bien! Quiero que Mario Chen... ¿Qué les voy a decir? Se define... Salva de la sentencia... En ese... No existe... Pate... Continuar en sentencia... Como pasó con... Acá se tiene que definir... Quién se quita... Y quién...